El día que tengo el apellido y es mi derecho de detener algo, voy a ir por mis derechos. Vas a ir por tus derechos y eso significa enfrentarte quizás contra Rocío, Agustín y Sol, porque hoy sentís que no tenés diálogo. Hoy no tengo diálogo. Sé que a lo mejor ya tienen todo a nombre de ellos, pero al ser la hija mayor, la primogénita, creo que van a tener que demostrar que todo lo que está a su nombre le corresponde a todos los hermanos. ¿Crees que hay ciertos manejos de esa economía? Sí, sí, sí. Siempre lo manejó Agustín. Y creo que no nos reconocen como hermanos porque tienen miedo. ¿Viste? Cuando hay gente que se cría entre algodones al momento de que tienen que perder algo que en realidad no es suyo, es del otro. Porque mi padre en vida, todo lo que tenía él era heredado de la madre. Creo que mi padre no se... ¿De tu abuela? Dependió ser de mi abuela, exacto. Pero bueno, ahora sale todo esto. Me entero que hay todo eso. Pero no me pasa nada. ¿Vos sabés que no me pasa nada? O sea... Y no me hice el ADN porque sabía que iba a haber una herencia, no. Yo me hago el ADN para cerrar una historia que quería cerrar. La única situación que me incomodó es de no haberme dejado despedirme de mi padre en su lecho de muerte, en realidad. Lo más cerca que estuve de mi padre fue cuando tuvimos que hacer la extracción para el ADN. Esa fue la última vez que estuve cerca de mi padre. ¿Quién te negó ese acceso? Mis tres hermanos. Agustín, que salió enfurecido cuando yo llegué al hospital, a los gritos. Me dio vergüenza ajena, la verdad. Como sabíamos que mi padre ya estaba en su lecho de muerte, estaba sedado, el juez mandó a su secretaria y a una psiquiatra a ver si Marengo podía responder para poder sacarle la muestra de ADN. Y estaban en el piso de arriba. Cuando se enteraron que yo estaba abajo con los abogados, no, salió hecho una furia, que yo no iba a entrar porque no, porque yo no era nadie, porque la verdad que vergüenza ajena me dio. Yo lo enfrenté porque en realidad, como siempre le dije, soy tan Marengo como vos, no tengo miedo. ¿No tenés miedo? No. Y con Rocío te llevo a ese momento donde te encontraste por primera vez. ¿Sentiste que podría existir hoy que la familia sea grande como ella quería? Y ojalá. ¿Ella qué te dijo? ¿Que quería eso? No, no, es lo que quería, ella lo que dijo cuando le hicieron una entrevista, lo que dijo es, bueno, si el ADN le da positivo, creo que dijo algo así, bienvenida a la familia, me gustan las familias grandes.